Arroz con leche, me quiero casar, con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, con esta sí. No, ya por el lado dice, ay amigo, no, esto no puede ser posible, ay amigo, no, esto no puede ser posible, se le blancha de mal.